Por las mañanas, el apóstol Santiago Zúriga le canta a Dios estas hermosas alabanzas. Donde sepan que Santiago es cristiano. No llores, no llores. El sol ya viene, pero yo le canto. Esta mañana para mí es belleza. Por la mañana yo me canto mi alabanza. No llores. No llores, no llores. Y por la mañana yo me canto mi alabanza. Ay, se van de ahora. El sol ya viene, pero Cristo viene. Y yo le canto con todo el alma. No llores, no llores. Por la mañana yo me canto mi alabanza. Por la mañana yo me canto mi alabanza. Por la mañana yo me canto mi alabanza. Y el rey de reyes se siente tan contento. Por la mañana yo me canto mi alabanza. Y el rey de reyes se siente tan contento. No llores. Música, papá. Que música. Anda al lado de la sala. Escuchen, el sol ya viene, pero viene Cristo. A levantar a su pueblo a mano. No llores, no llores. Las aves que son las aves, alaban a mi señor. Y Santiago, como él, que no puede alabar a Dios. Las aves que son las aves, alaban a mi señor. Por Santiago también. Él le puede alabar. El rey de reyes. El rey de reyes. Ya viene. El rey de reyes. Ya viene. Ayayay. Ayayay. Música, papá. Ayayay. Salto, papá. Abas, anda al lado aquí. Ahí va a ir al guardia. Ayayay, papá. Estoy en la niña. ¿Cómo le vas a decir? No, 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 tío. ¿Cómo le vas a decir? No.